Espíritus de guerrero, yo peleo como militar Y en la armada bajo fuego, demostrando que soy más Soy extremo, siempre enfermo, yo he de tener equipo Y el diablo va a saltar y no vas a sobrevivir Yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo Yo adelante, yo adelante, yo adelante ¡Vamos! ¡Sí, Colombia! ¡Vamos! ¡Sí, Colombia! Hoy se hizo una actividad de sensibilización Fue muy, muy emotiva Pues para todos, muchos lloramos O entramos en una situación como de hablar de la familia De hablar de cómo se inició en el porrismo Cada uno contó su historia de vida de una manera resumida Y fue algo muy bueno Y él quería verme acá Mi mamá falleció Felicidad, vengan Felicidad Felicidad Y escribí Y yo solamente miraba esas coreografías Y soñaba que algún día Nosotros pudiéramos estar Pero más que todo me hace falta Mucho mi hermano Saber que el año pasado competí junto a él Y que gracias a él fue que empecé en esto Y que no, hoy no voy a poder competir con él Me hace bastante falta Hoy estoy al lado de cada uno de ustedes Que son grandes deportistas Y me siento orgulloso Y yo entre esos oportunidades Y me dijo que cambiara Que era mi pediatura y ya toda la vida Hace un año me presenté No pude pasar Y me dijeron que me iban a perderse la columna Porque tenía dos hernias discales Que me iban a volver a hacer porras Que me olvidara de eso De los 24 meabilizaste de conectar Estaba llorando me dijo que no perdiera la fe Que era el creyente Ay, Dios visual Ay, Dios visual ¿Cómo estás a la ciudad? Creo que ellos no sabían Escuche la historia de todos, ¿comprenden?, y ese va a ser nuestro libro para toda la vida, es el libro más valioso, que en unos años van a contarle a alguien, oiga yo hice esto y empecé así, ya estamos en la parte final para colocarle fin y un punto. Somos Team Colombia, estamos en la temporada y lo vamos a demostrar en ese quiso y mañana también lo vamos a hacer porque somos los mejores, porque han entrenado demasiado para eso y como dice César, Dios conmigo, Dios conmigo, Dios conmigo, Dios conmigo, Dios conmigo, Dios delante, Dios delante, Dios delante, Dios delante, Dios delante, vamos Team Colombia. Salimos muy motivados a la práctica y pienso que en la parte del calentamiento estuvimos pues con muy buen tiempo, hicimos como nuestro ritual calentar, despejar un poco la mente y luego empezar desde la última pirámide hasta el opinión. Había una energía increíble, súper, súper increíble, lo hicieron muy bien, no existieron como tantas falencias, los chicos estaban supremamente enfocados y fue bueno, fue muy bueno y pues el resultado se vio al final de la presentación. Esperamos que el día de mañana sea igual, se mantenga todo y pues Dios mediante nos vaya muy bien. Vamos a utilizar la misma estrategia para alcanzar los objetivos. ¡Soy el diablo más salvaje, no vas a sobrevivir! ¡Viva Colombia! 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 Bueno, les queremos contar acerca de la presentación de hoy Y Alec les va a dar sus comentarios Bueno, hoy fue un día espectacular, la verdad Queríamos que los muchachos hicieran la rutina en el piso de competencia Tenemos unas fallitas que acomodar, están almorzando en este momento Se van a cambiar, vamos a dirigirnos a los cascos para tener un entrenamiento Y acomodar esas fallas que necesitamos para el día de mañana Estén correctas, pero la verdad muy orgullosos de este equipo y de esta selección Han hecho un trabajo extraordinario y hoy lo demostraron Estamos muy felices, el día de hoy hicieron un trabajo supremamente bueno Obviamente hay algunas cosas por corregir Esperamos mantenernos, que sus mente y sus habilidades estén en donde deben estar Y que todo nos salga La práctica de hoy tiene que ser muy productiva, un buen descanso Y mañana que todo esté arriba, es lo que queremos, vamos a esperar Bien, 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 bien Vamos a esperar, vamos a esperar Vamos a esperar ¡Woooh! Debes disfrutar de las cosas, o sea, grupos guerreros, o sea, estaban, el error, no importaba si había error Ya sabían como lo iban a controlar, y eso a lo que importas, me hicieron fantástico Me gustó las caras, no me gustaba la emoción que tenían Y esa es una emoción que necesitamos utilizar, ¿me entiendes? Bueno, en cuanto a las planillas pues ya hicimos una evaluación, hay varias cosas que uno queda como wow, tratamos de entender, de capacitarnos, pero hay algunas cosas que quedamos como sorprendidos. De pronto en la gimnasia esperábamos tener un poco más de puntaje, no fue así, entonces pues acá nos damos cuenta que nada está escrito, todo puede pasar, alguna ilegalidad, algún juez que no le lleguemos, no le guste el trabajo, bueno no sé. En lanzamientos que no es un gran fuerte, pues estamos empatados junto a Ecuador, tampoco lo esperábamos, esperábamos solamente que ellos tuvieran un poco más, porque tienen lanzamientos espectaculares. Entonces hicimos un pequeño cambio, vamos a la parte de la gimnasia estática a lanzar a Lady y va a realizar un lanzamiento que ella tiene que lo ejecutar muy muy bien. Entonces vamos a ver que ella te va a decir que necesita, y ustedes hacen lo que ella necesita. Es que no, ¿verdad? En los lanzamientos de las nenas a veces necesitan que salgan más rápido, que las acompañen, que las giren. ¿Qué necesitas? ¿Y dónde se golpeó? Pregúntale a Karo. Pregúntale a Karo. ¡Jajaja! Tengo que cachista que se baile. ¡Dos, diez, nueve, ocho, siete! ¡Dos, nueve, ocho, siete! ¡Dos, nueve, ocho! ¡No! ¡Ey qué puta! ¡No! 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 Un ritmo muy tenaz No importa, vamos a hacer cuatro lanzamientos acá, vamos a cambiar el esquema ¿Sale todo chicos? ¿Eso? ¿Eso? ¡Vaya a ver! ¡Vean, filas con esta luz, deja ver las manchas! ¡Corten, corten! ¡Corten, corten! ¡Corten, corten! ¡Corten, corten! ¡Corten, corten! ¡Gracias!